Bienvenidos a Sereno, un podcast para personas distraídas. Estoy aquí junto a nuestra primera invitada, primera entrevista que tenemos acá en este podcast, que es para personas que se les olvida todo y que llegan tarde. Pero Reina no llegó tarde hoy, ni yo tampoco, y eso significa que estamos tratando nuestro TH. Reina, háblame, ella es venezolana, vive en Estados Unidos. ¿Desde cuándo estás aquí en Estados Unidos? Ah, tengo como 33 años ya. Ok, o sea, ¿estás más gringa que ella? Sí, soy más gringa, sí. Ah, viste, por eso es que no le temes hablar del TDAH. No, no le tengo, no, para nada. Buenísimo. Entonces, Reina, fui diagnosticada con TDAH y quiero primero, lo que primero quiero hablar contigo es, dime qué haces, qué quieres, que la gente te conozca. Ah, ok, chévere. Bueno, gracias primero por invitarme. Claro, claro. Me encanta que estés haciendo esto así abiertamente. Me parece buenísimo que traigas conciencia a padres o a personas adultas como nosotros que fuimos diagnosticados ya después de ser adultos. Sí. Ya cuando crees que te sabes todo, entonces viene el diagnóstico. Después que dije, no, yo ya estoy desarrollado, mi cerebro es desarrolladísimo. Sí, sí, es una gente grande, sé lo que estoy haciendo. Sí, claro. Exacto. Entonces, bueno, por eso, gracias. Y este, bueno, mira, yo tengo ya, te dije, 33 años aquí en Estados Unidos. He hecho como buena persona con su banderita de TDAH. TDAH. Ajá. En inglés es ADD or ADHD. Lo que pasa es que como vives aquí, estás acostumbrada a ADHD. Exacto. Entonces, este, yo he hecho muchas cosas, muchas cosas, como dicen en inglés, muchos sombreros me he puesto, pero lo que sí estoy dedicado ahorita, hoy, ahorita, este, soy numeróloga. Ok. Certificada, el que no sepa qué es eso, es como astrología, pero más cool. Astrología para nerds. Exacto. Sí, porque, sí, porque, ¿sabes qué? Ve patrones con los números. Oh, ok, ok. Entonces, se hace un estudio de tu nombre y tu fecha de nacimiento, y de eso se arroja un poco el número. Ok. Y eso, tú lo traduces, y yo lo interpreto y te digo qué es lo que es. Ahora, una pregunta, si a uno se le olvida, ¿qué hora naciste? No necesitas la hora. No necesitas la hora. Eso es perfecto para la gente como nosotras. Ay, es que mi mamá no sabe, es que no sé, por lo menos sabes qué día naciste y cuál es el nombre en tu certificado de nacimiento. Exacto, o sea, mínimo. Y ya con eso, es que eso es lo único que se necesite. Ah, bueno, eso. Sí. ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Hace más o menos ocho, ocho, diez años. Wow. Sí, bastante, yo tenía como treinta y cinco años cuando me diagnosticaron, sí. Wow. A mí me diagnosticaron a los treinta y uno, y fue como que, shit, o sea, como que aprendí esto tan tarde. Sí. ¿Qué te llevó a ti, o sea, para tú decir, coño, quiero buscar un, quiero buscar, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué fue lo que te indicó? Exacto. ¿Y cómo fue el proceso de diagnosticarte? Ok. Bueno, sencillo. Yo desde chiquita, siempre viendo por la ventana del salón, fastidiadísima, la maestra tratando de decirme que, ajá, mira, pon atención, este, todo ese, toda la vida, hasta que me mudé para acá. Que aquí el sistema es distinto, entonces como que me pude pegar en la onda, porque aquí es mucho de repetición, es más cool la forma como te enseñan, y pude destacarme. Entonces se me olvidó que yo tenía un tema, ¿no? De aprendizaje, de aprendizaje, o de atención. Pero yo misma empecé como a buscar mecanismos que me ayudaran, me sentaba de primera en el salón, tomaba nota de todo, eso me ayudaba a la retención. Claro. Cuando llegaba a la casa lo que hacía era repasar. Claro, claro. Ojo, no había Google. No. En carta. El triccionario era en papel, o sea, en libro, y con todo eso pude superar. Y tenía mis buenas notas y tal, no sé qué. Entonces yo pensé que yo no tenía nada. Pensaba que era cosa de la escuela de allá en Venezuela. Pasa el tiempo, yo me caso, y el que es ahorita mi ex me dice. Algo muy común entre las personas con TH, divorcio. Sí. Cosa muy, algo que aprendí un tip, no un tip, un dato. Eso es así, eso es así. Este, ¿por qué no? Todo el mundo, o sea, hay veces que uno mismo ni se soporta que dejar a otra persona. O sea, qué triste. Pero bueno, él me pregunta, él me dice, mira, yo creo que tú, claro, el cerebro de él es distinto porque el cerebro de él era una persona hiperansiosa. Ok. Entonces, claro, una persona hiperansiosa que quiere tener todo un control y en orden porque le da ansiedad a las cosas. Tener a una persona como yo. Claro. Lo desesperaba demasiado. Claro. Porque sí, ahorita yo lo entiendo. O sea, qué estrés. Qué angustia. Eso, eso me ha pasado también después de como entender mi diagnóstico, como que revisito como capítulos de mi vida y digo, coño, tal vez era yo que no me podían soportar o algo así. Exacto. Exactamente. Eso pasa mucho. Eso entra dentro de los temas de los cinco pasos de que pasa uno como de luto. Sí. Entonces, es como esa frustración, esa ira que uno tiene. Pero bueno, resulta que él me dice a mí, yo creo que tú tienes un tema ahí con ADD. Hay un detallito en ese cerebro. Tú tienes como un cable suelto, un cortocircuito ahí. Yo, no vales. ¿Serás tú? Ese eres tú que estás proyectando tus inseguridades conmigo. Exacto. No, yo. Mamá huevo. Yo soy chévere y cool, la gente me quiere. Tú eres el que tiene tu ansiedad, yo no. Pero él me estuvo diciendo y claro, yo siempre he sido una persona bastante abierta a lo que me sugieren la gente. O sea, no es que lo tomo y salgo corriendo con eso, pero sí me quedo como analizando, voy, investigo mi cosa y si me resuena, entonces yo continúo. Claro. O lo asumo, lo que sea. Total que yo me quedo pensando con eso y hago típico el test online, que si tú sigues ese test, ojo, todo el mundo tiene ADD. Sí. Todo el mundo tiene TDAH. Sí, TDAH. Todo el mundo. Entonces, no te vayas 100% por eso, pero eso fue uno de los que eran como 20 preguntas. Yo tenía 19. O sea, por favor, reina. O sea, ¿cómo viviste? Llegaste hasta los 30 y pico con una hija, madre soltera. O sea, de verdad que guau. O sea, los angelitos. Bueno, nada, total que pasa el tiempo y él me dice, no, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a lectures. Clases, conferencias. Charlas. Charlas. Exacto, las charlas. Entonces, este, yo empiezo como, me empiezo a mover en la silla y tal, y es un desespero, y si tengo un notepad o un cuadernito, empiezo a hacer, tú sabes, dibujitos y cositas, porque necesito quemar eso. Claro. Y entonces, claro, eso a él lo desesperaba, porque claro, él estaba súper enfocado en la charla, pero que es lo que tiene la condición de nosotros, que tú tienes, tú tienes la capacidad de hacer multitasking. Sí. O sea, como 60 preguntas, de las cuales obviamente salía que tenía el tema este. Y claro, cuando tú vas respondiendo, te estás dando cuenta que, o sea, ya tú sabes el resultado final, o sea, no tengo ni que esperar que me digan el 70%, no, no, no. O sea, total que ella me dice, tú tienes esta condición, hay maneras de tratarla, pero bueno, el diagnóstico arrojó que tengo ADD, pero sin la hiperactividad. Interactividad, que es lo típico que pasa con las niñas. Las niñas, las mujeres, por lo general, no las diagnostican tanto porque no estamos brincando. Exacto. Somos más tranquilas. Entonces, cuesta un poquito más hacer diagnóstico. Entonces, bueno, tú también me dice, tú tienes este, este, vámonos por esta ruta de heladeral. Ok. O sea, eso llegó, eso fue. Y de una vez, o sea, te dio, o sea, te dijo, bueno, dale aquí, listo. 40 miligáramos por el pecho. Guau, pero te la dieron fuerte empezando. Sí, empezando, sí. Yo también tomo ADD y llegué a un punto 40, luego ahorita bajé a 30, pero me lo dieron como de 5, luego de 10, luego de 20. No, la tija me dio 40 en un solo. Mira que te zampo eso. O sea, yo que jamás he fumado, lo máximo que he hecho es agarrar una, una pesca tomando, o sea, un trago. O sea, más, ya, en ese entonces. Claro. En ese periodo de tiempo. Hasta ahí, yo nada más había. Entonces, resulta que me tomo mis 40 miligramos, o sea, voy, claro, empieza, yo estoy en la cita con ella y yo estoy llorando. Era como un desahogo, como que por fin tengo un nombre y apellido para esto que yo estoy sintiendo, que es una sensación de que yo sé que tengo un cable suelto, pero no sé cómo se llama. Exacto, sí, sí, sí. ¿A quién le explico yo que yo siento que yo estoy, yo soy rara? Sí, sí, sí. Yo soy rara, o sea, hay algo que no está completamente normal. Pero bueno, ya llego y yo hablo con la psicóloga, así como que, bueno, nada, me da mis 40 miligramos, me voy para el día siguiente, paso por la farmacia el día siguiente, me tomo, tómatelo en la mañana. Sí. 20 miligramos en la mañana y 20 en la tarde, me tomo yo mi cosa en la mañana. Te voy a hacer un ejemplo de lo que me pasó antes y después. Yo tenía nueve meses tratando de actualizar mi currículum vital. Nueve veces, nueve veces. O sea, horrible, tratando de buscar empleo, no sé qué tal. Obviamente la cabeza no la tenía ahí porque no sabía ni por dónde empezar. O sea, ¿tú sabes lo que hice yo con la primera 20 miligramos? Sí, sí. O sea, no chamos. Me metí en internet, busqué una actualización moderna, minimalista, o sea, me dio el cerebro para pensar en algo así. ¿Ok? Sí, 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 sí. Es tan, o sea, tantas historias han parecido. Tan relatable. Sí, sí, sí. Entonces, pero ojo, ya cuando me siento a hacer eso, ya había montado desayuno con arepa, recogido cocina y todo. Sí, habías limpiado la casa, la lavandería y todo. Sí, o sea, ya había hecho desayuno. La ropa la limpiaste y la lavaste dos veces. No, no, había hecho desayuno, recogí y me había arreglado y todo para buscar empleo. O sea, me vestí, me maquillé y todo. Claro, claro. Me siento, busco formatos para minimalistas, para actualizar el résumé. Lo actualicé, lo actualicé con los trabajos más, lo cambié, lo reparafraseé. Busqué otra cover letter, la carta. Exacto, la cover letter es como decir la carta de presentación. La carta de presentación. Y después, entonces, apliqué. Ok. Apliqué a ocho trabajos. Oh, ya va, espérate, ¿cómo voy a hacer el tracking de a los trabajos que ya apliqué más? Entonces, el follow up, oh, me inventé un sistema. Taca, 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 una carpeta, paca, una pañada, no sé qué tal. Apliqué para ocho trabajos. O sea, actualicé, actualicé. Ah, apliqué para otro trabajo. No eran ni las dos de la tarde. Ya tenía entrevista y qué, pero qué, sí. Qué cosa tan loco, después de nueve meses. Y yo dije, Dios mío, me voy a comer el mundo. Porque si estas son las primeras ocho horas. El mundo, aquí llegó Reina Medicada. Medicada. Pero activa. Reina 2.0. Y a comerme el mundo y con energía y fuerza. Sí. Que eso es algo que me impresiona mucho, lo del TDAH, que nos afecta mucho el inicio de tareas. O sea, el inicio, no es que voy a empezar un proyecto, sino como que el inicio de que, ah, voy a hacer, hoy voy a hacer lavandería. Ajá. Y haces todo para no hacer lavandería, pero sabes que lo tienes que hacer y al final no lo haces. Y te sientes mal porque no lo hiciste y tal, pero. Es que es un círculo vicioso. Exacto. Lo que pasa es que nosotros no es que no nos gustan hacer las tareas. Exacto. Lo que nos gusta es hacer las tareas que tienen rewards. Exactamente. O sea, como esos premios inmediatos. Exacto. Tenemos otras, como que otras motivaciones. Exacto. Que no son, no nos las da el cerebro normalmente. Que eso también, los bajos niveles de dopamina. Que ahí es donde entra el lateral. Sí. Que aumenta los niveles, o sea, que dicen, porque vas a estimular a alguien que es hiperactivo o que tiene este trastorno. No, o sea, lo que hace es aumentar la dopamina para que tú puedas decidir mejor en qué vas a hacer tus tareas. Sí. Porque lo que pasa es que lo que nosotros tenemos es dormido el, el pre, ¿cómo es? El frontal. Exacto, el frontal. Del cerebro. Sí, sí. La parte frontal del cerebro está como desactivado. Sí. No, como que no hay mucha luz ahí. Está en las tinieblas. El cableado no existe. El cableado está como que hay que reparar. Los breakers se apagaron. Entonces, viene el lateral y dice, mamita, vamos a traerle con una linterna así de Super Bowl. Sí, sí, sí. Y entonces tú empiezas a tomar decisiones, sabes planificarte, ya no eres impulsivo, eres más pragmático, eres objetivo. Es un poco de cosa que ahí entonces empieza el post diagnóstico, el post agraderal. Y ahí es donde está el tema, porque entonces yo caí en cuenta, porque claro, pasan los días, yo me estoy tomando el lateral, no estoy durmiendo, porque ese es uno de los efectos secundarios del lateral, tienes insomnio. Entonces, bueno, eso lo resolví tomándome las 40 miligramos en la mañana y ya. Y ya, ok. Pero bueno, ya ahorita no estoy tomando el lateral, pasó, me quité tres veces el lateral, y ya ahorita me lo quité, pero bueno, tuve que suplementarlo con otras cosas naturales. Claro, claro, claro. Y bueno, pero fue un proceso también de autodescubrimiento, de estar haciendo algo que sí realmente me gusta, para poder compensar hacer tareas que no me gustan. Entonces, como ahorita estoy haciendo lo de la numerología, eso me encanta, entonces puedo tener un empleo regular. Claro. De 8 a 5, de 9 a 5, y no me importa, porque yo sé que se me da, es la tranquilidad para pagar las cosas básicas, pero me puedo dedicar a lo que sí me gusta. Sí, porque eso también es muy importante de, sí, como un, sobre todo las personas con TH, tener un, como algo que estimule la creatividad, que no sea algo que del trabajo, o sea, hay que ser algo aparte, porque nos ayuda como a drenar también todas esas energías de, de verga, quiero hacer, o no quiero hacer, o quiero estar, o no estaba, o me perdí, o no me perdí. Y es como enfocarse en un proyecto. Ahora te pregunto, cuando te diagnostican, ¿cómo reacciona la gente alrededor de ti? O sea, tus amigos, tu familia, ¿qué es lo que te dicen? O sea, ¿cómo fue que tú les dijiste? No, sí, tengo ADHD. Decirle a mi hija, que en ese entonces ella tendría como 13, 14 años, este, bueno, le explico a mi ex, mira, tu mamá tiene esto, esto es así, bueno, yo lloraba. Claro, claro. Yo lloraba porque yo entendía que yo hubiese sido más efectiva tomándome la drenar cuando la niña estaba más chiquita. Claro, claro, claro. O que si mi cerebro, naturalmente, pudiera tener esta parte prefrontal activa, quizás, ¿me entiendes? Entonces era como una sensación de culpa, de frustración, de que no pude ser aquella madre, hubiese podido ser mejor, pero bueno. Sí, no, y es como que eso, yo siento que eso, cuando uno lo diagnostica, eso es muy natural sentir de que, verga, todo este tiempo que perdí, o todas las cosas que pude hacer mejor. Sí, exacto. Porque no sabía cómo funcionaba mi cerebro, o qué era lo que, cuáles son mis estímulos, qué es lo que me ayuda, qué es lo que no, qué es lo que puedo hacer bien, qué es lo que tengo que pedir ayuda. O sea, ese momento es como que de luto, en serio. Es un luto, yo tuve un luto, porque la gente dirá que es exagerado, pero fue una manera de que yo lo veía así como que yo, o sea, nosotros somos según el químico de nuestro cerebro. O sea, si tu cerebro no está funcionando correctamente, tú vas a hacer una personalidad o una X, un producto de ese químico, pero si le inyectas algo adicional, que en este caso fue lateral, o haces otro tipo de terapia holística, vayas tú a saber, tú puedes cambiar y remoldearlo, el recableado y todo eso. Entonces, tú no eres lo que tú crees que tú eres, sino que tú eres lo que es el producto de tu cerebro. Exacto. Entonces, eso era, yo era una persona con y sin adheral, entonces era como que yo era, será que tengo múltiples personalidades, o sea, ¿qué es esto? Y solo una de ellas funciona. Y solo una de ellas funciona, exactamente, y no en cualquier, y no en un orden particular. Entonces. Pero sí, 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 te entiendo completamente. Y entonces yo empecé, te lo juro que yo un día estuve, o sea, me acuerdo clarito, yo llorando en mi cama, llorando a esa reina, la que yo pensaba que yo era. Eso es. Ay, la que yo pensaba que yo era. Y yo, Dios mío, no sé, no, pero tengo este potencial ahora, entonces voy a aprovechar con el laderal. Y yo decía, no, yo voy a usar el laderal un ratico. Un ratico. No, eso es mientras tanto, yo me ajusto y listo. O sea, en seis meses, mira, yo estoy, no, relajadísimo. Relajadísimo, no, mi amor, eso me costó, eso fue como la gente dejando el cigarro, la cocaína, no sé. Y no es que te haces adicta. No, exacto. Por eso te quería preguntar, ¿por qué querías dejar el laderal? O sea, ¿qué era lo que te motivaba que tú decir, sabes que no quiero consumir más laderal? No quiero consumir, sino tomar, porque no es una droga que uno usa recreacional. No. Es algo que uno necesita, es como la insulina para los diabéticos. Exactamente, exactamente. Y una de las cosas que no quiero que se me vaya es que el diagnóstico o cualquier diagnóstico de alguien que tenga un tema de salud mental, que es como lo llaman o lo categorizan, mental health, no es una excusa a tus acciones. Exacto. Y a tus reacciones. Es una explicación al por qué tú no tienes motivación, al por qué te falta esto o te sobra aquello o eres hiperactivo o lo que sea. Es una explicación. Ahora, tú tienes que asumir responsabilidad sobre eso y ver cómo tú te ajustas. Exacto. O sea, como tener un muchacho malcriado con unos lindos, o sea, por favor. Es que sí, o sea, eso es lo que me gusta siempre como que recalcar de que el diagnóstico no te quita responsabilidad de tus acciones. Sí, totalmente. La responsabilidad es tuya siempre. Cuando ya te haces consciente, tienes que tomar cartas en el asunto. Exacto. Pero como somos gente distraña, tú me hiciste una pregunta antes. Sí, que era, ¿qué te motivó? Me ha pasado tanto grabando que a veces estoy hablando como que enfocado tal, tal. Sí. Que quiero, este momento es muy cool porque para nosotros, por lo menos, para la gente con TDAH. Porque por lo menos yo he escuchado, he estado escuchando muchos podcasts sobre el TDAH que hablan del tema, o sea, mucha gente, lo he escuchado mucho. Y esto es tan común que de repente, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Y es tan común que, o sea, me causa mucha gracia que pasó. Esta es la primera vez que pasa, ya saben, con otra persona aquí. Claro, porque antes pasaba contigo mismo en tu cabeza. Exacto. Y te llevabas por dónde iba. Pero es que una de las cosas, una de las bendiciones que tenemos es que tenemos una autopista de pensamientos y de pensamientos creativos. Sí, sí, sí. Entonces, para mí, yo amo mi cerebro ahorita. Sí, sí, sí. Pero es eso, es entender el cerebro para amarlo. Es un proceso, fue un proceso de autoconocimiento. Y de verdad que si yo vuelvo a nacer, yo prefiero nacer con mi cerebro porque de verdad que somos relajados. Sí, o sea. No nos tomamos las cosas a pecho. Somos muy empáticos. Somos muy empáticos. Lo del hiperfoco es buenísimo, lo del hiperfoco es buenísimo. El hiperfoco, sí. Cuando nos interesa algo, por ahí nos vamos y desarrollamos. Y el hecho de por menos saber cosas y hacer cosas diferentes nos hace pensar en soluciones diferentes. Multifacéticos. Exacto. Agarramos las habilidades rapidito. We master, las dominamos rapidito. Exacto. Por eso es que saltan de trabajo a trabajo porque te aburres. Exacto. Eso es muy importante. No es que eres inestable. No, no, no. Sino que llegaste, conquistaste, aprendiste, lo reinventaste mejor. Y ya, ahora cuál es. Ajá, next. Sí, es como que te aburres cuando ya está... Dominada. Exacto. Pero volviendo a la pregunta, que sí me acuerdo de la pregunta. Solo que me encantó el momento de que me preguntas. Sí. ¿Qué es lo que te hizo decidir dejar el ADERAL? O sea, como que mira, sabes que no voy a consumir más ADERAL. Bueno, primero porque es algo que es un químico que está desarrollado en un laboratorio. Ok. No es que tú vas a la mata de atrás en el patio y tú agarras algo natural. Dos matas de ADERAL. Sí, dos matas, dos hojitas de ADERAL. Lo machacan en el mortero. No, mira, si está grande esa mata de ADERAL. Te lo gustas aquí en el cerebro. Tú te haces pomaditas. Unas pomaditas de ADERAL. Ok, entiendo eso. Entonces, claro, yo no quería porque eso es anfetamina. Sí, sí, sí. Y claro, típico, tú lees los side effects, los efectos secundarios. Y claro, ahorita yo no sentía nada, pero tú no sabes a la larga cómo te va a ir afectando en los órganos. Entonces, para mí siempre fue como, ok, está bien, está chévere, estamos trabajando. O sea, no tuviste problemas en tomarlo. O sea, no sentiste como que es, porque sí sé de gente de que yo no tomo químicos para nada, esos medicamentos, que qué horrible, qué tal. O sea, tu problema no era ese. Tu problema es como que a la larga yo quiero que mi cuerpo consuma cosas naturales nada más. Exacto. Yo no quería estar el resto de mi vida, porque claro, te diagnostican a mitad de los 30. ¿Qué me estás queriendo decir? Que me toque tomar estas pastillas del resto de mi vida. O sea, de aquí a cuando tenga 70 años, o sea, cómo va a estar mi riñón o el estómago. O sea, cómo me va a afectar. O sea, entonces para mí era prioridad siempre estar buscando como algo holístico o por lo menos reducir la dosis. Ok. Que estuve con dosis reducidas bastante tiempo. O sea, yo bajé de 40 a 30, a 20, a veces 25. Después bajé a 15, a 10, a 5, hasta que me la quité. Ok. Pero eso fue un periodo de como casi 10 años. Claro, claro, claro. On and off, on and off. Exacto. O sea, pero claro, cuando yo no lo tenía, entonces estaba, al principio me sentía chévere. No, yo lo puedo manejar, yo soy una ducha, estoy chévere, estoy chévere. No, mijito. Después empezaban los procesos emocionales, pero las emociones venían atrapadas del hecho de que vienes con el autoflagelado, que no hice esto como yo dije que lo iba a hacer. Este, el sentimiento de culpa, de que no has logrado las cosas que te, las metas. Este, cosas así tan sencillas como eso, que tú sientes que es como una piedra. ¿Por qué? Porque se te activa el niño herido interior que tienes adentro, donde tú estabas sufriendo solito con eso. Y no, o sea, ajá. Sí, sí, sí. Se te activa una memoria emocional muy fuerte. Este, entonces eso te paraliza mucho. Entonces, este, yo dije, ay no, yo no. Mira, mijito, yo tengo que pagar los biles aquí, como dicen, yo me voy a meter mi pepa. Ahora, una cosa que hemos estado hablando y se me va y se me viene, pero voy a tomar, retomarla. Que cómo sabes tú que tú sirves para el lateral. Ok, exacto. Si no te da crash, si no es que tú te tomas el lateral y estás súper hiperactivo y de repente se te pasa la nota y entras en, como en un crash. O sea, este, colapsas. Claro, o sea que no realmente no es para tu cuerpo. No, tu cerebro no lo, a mí nunca me dio eso. No, a mí nunca me ha dado eso. Por eso yo sé que para mí sí servía. Ah, no, sí, mira. Sí, esto es lo mío, esto es para mí. Esto es lo mío, ya. Sí. Cócteles de Adder al pantalón. Cócteles. Entonces, este, bueno, nada. Eso, por eso es que tú sabes la diferencia entre saber si tu cuerpo, tu cerebro lo necesita y cuando no. Sí, eso es como que uno de los, de los, de las formas que evalúan cuando mucha gente lo toma, que porque sí, mucha gente lo toma recreacionalmente, que lo más absurdo de eso es que se han hecho estudios en cuanto a cómo te afecta el lateral si no tienes esta neurodivergencia y eres neurotípico. Realmente no te, logra enfocar un pelo, pero no te hace nada, no te hace más inteligente, no te hace concentrarte más, más bien te puede dar un crash así. O sea, como que no te hace ese efecto que le da uno. Porque a mí cuando, cuando la primera vez que, que, que yo empecé, o sea, incluso la primera semana, me pasó lo mismo de que hice todo lo que me planeé ese día. O sea, todo, llegué tan listo, terminé esto, así como que eso de que haces una lista y pasas todo. Nunca me pasa, pues, en ese momento fue como lo pude hacer. Y yo, wow, y la forma que pensaba realmente, porque a mí uno de los, como que el miedo del lateral era que me iba a quitar mi parte creativa y no. O sea, tú sigues siendo quien tú eres, solo que ahora es más orientado. Y en ese momento yo vi que funcionaba normal, mi personalidad era la misma, no me sentía así como que, ay, me siento diferente, sino como que estoy más concentrado, más activo y tal. Y yo decía, y así es que la gente normal es. Sí, sí. Y yo, pero la gente funciona así todo el tiempo. ¿Qué es eso? Yo, que envidia. Sí. Medio envidia, medio envidia. Sí, ¿qué coño? No puede ser que la gente es así. Sí, o sea, como ese, el white privilege. Sí. Los privilegiados. Los neurotípicos privilegios neurotípicos. Exacto. Yo me sentía así como, la resentida social cerebral. Sí, sí. Es como el, ¿qué te molesta? ¿Qué tiene su, no, no es orientación, no es raza, no es su neurotípico, su cerebro. Es su cerebro. Le tengo envidia a su cerebro. Se puede concentrar y yo no. Sí, o sea, que he rechazado a poder, por ejemplo, un momento en mi vida que me pasó de que tenía problemas, estrés, tal, y me costaba, tenía muchos problemas con el inicio de tarea. Ay, sí. Sí, sabes, como que iniciar a hacer, ni siquiera de que iniciar un proyecto, no, sino iniciar de que voy a empezar a trabajar, voy a empezar, ok, voy a escribir esto. Voy a empezar, empezar. Ay, sí. Es tan difícil. Porque sientes que es una tarea enorme. Exacto, y no sientes esa gratificación instantánea. Instantánea, que es lo que estás buscando, la dopamina. Exacto, que es lo que uno busca, exactamente, uno busca, que claro, uno no está consciente de eso, en ese momento que te pasa, es como que, ¿qué me pasa con mi vida? ¿Qué tengo? Que incluso por eso fue que yo fui al psiquiatra, fue porque yo pensaba que yo tenía depresión, porque no. Sí, sí. Y yo tengo pre-pre-pre-menopausia. Con post-post-post-parto. O sea, es como que sí, y también que el TDAH te hace que uno desarrolle otras como que comorbidades, como le dicen. Y yo fui por eso, y después cuando me dicen el diagnóstico, y digo, y uno siente, o sea, eso, como que la tristeza de que, coño, la rabia de que, coño, no hubiese sabido esto antes. Pero al mismo tiempo fue como que, verga, ahora me conozco, qué culo, o sea. Sí, sí, sí. Es como cuando tú, yo lo describía como tener un cuarto en la casa, que tú sabes que hay un cuarto en la casa de la abuela, pero nadie entra a ese cuarto. Tal cual, y hay una vaina oscura que ahí pasan unas cosas, unos ruidos, una gente, tú escuchas algo, pero no aceptas ir para allá. Entonces, llegaste al psicólogo, y te dijeron, tienes esta vaina, y te vas a tomar el laderal. Y cuando, es como entrar al cuarto, ves el cuarto oscuro y el laderal, te prenden la luz. Chamo, salen los ladrones, las cucarachas, todas las sobreamigas. Y entonces tú empiezas a sacudirse para cuenta de la daña. Y entonces ahí vas descubriendo otras partes, otras facetas tuyas, vas integrando otras cosas. O sea, a mí sí me quitó mucho de la parte mía espiritual, o sea, de conexión. Ok. Así como que, de canalización, no sé, como, no sé cómo decirte, como esa intuición que tenía, yo se me quitó. Y yo me puse muy robótica. Ok. Yo parecía como una vaina, ¿cómo es que se llama eso? Inteligencia artificial. Una cosa así, o sea. Estás como más, sientes que te quitó algo de tu chispa. Ay, sí, tú sabes lo que no tenía, paciencia. Ay, venía alguien a hablarme, no sé qué. Y yo, ay, pero qué fastidio, termina, que tengo que hacer como 20.000 cosas porque yo estoy apurada. Tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que lograr todo lo que no he hecho en 35 años. Eso me pasó a mí como una desesperación por hacer todo lo que no pude hacer. Ay, sí. Todo lo que me, como que me limitaba este trastorno o vivir con esto. Y me apuré como a hacer mucho. Que eso también siento que solo el medicamento, por menos el primer, o como el segundo año de yo estar medicado, sentí como que mi vida se estaba yendo abajo, como que, no sé, me sentí muy mal. Emocionalmente, por miles de cosas, sí pasaron vainas y tal. Ajá. Pero sentía que no lo podía lidiar bien con todo eso. Pero siento que es porque yo, claro, pasé dos años o año y medio medicándome, pero no construyendo estrategias efectivas para tratar mi TDAH. Era solo la medicación. Sí. Y una terapia al mes. Sí. O sea, siento que no me ayudé y me reforcé. Porque siento que la medicación te ayuda, es como un impulso. Es como un impulso, pero tú tienes que tener, es como tirar un cohete, pero tú tienes que tener algo que lleve al cohete hasta el espacio y después, y ahí se despega, ¿no? Una de las cosas es los suplementos, omega 3, con 6, con no sé qué. Magnesio, omega 3. Tienes que tomar una serie de suplementos. Y después, la dieta. Sí, también. Y ejercicio. Y el ejercicio es, que yo me di cuenta lo del ejercicio fue, o sea, hace seis meses cuando empecé a investigar todo esto para el podcast. Y que yo dije, ver, qué importante es el ejercicio para la cabeza. Sí, sí. Y me decías, ay, pero esta gente sí es bruta, que no lo sabían. No, pero. No, claro que sí, pero es que no es nada más el aderal. Lo que estamos diciendo es que es para que sea efectivo. Sí. Y no esté nada más dependiendo del aderal, porque entonces va a llegar a un punto, como todas las cosas, todas las drogas, todas las cosas, que ya los 40 miligramos no te es suficiente. Vas a querer 50 o algo así. Entonces, es ayudarte a ese vehículo, impulsarlo con la dieta, con los suplementos. Meditación. Meditación. Buscando escapes de creatividad. Escapes creativos. Es muy importante. Distraerse, incluso descansar. Sí. Que a mí se me olvidó muchas veces descansar. Ay, a ti no te pasaba que no querías comer porque estabas haciendo cosas. Y estoy que, no, yo no voy a perder, porque voy a perder tiempo a comer. Yo quiero tomar una pastilla que me dé todos los nutrientes. ¿A ti te ha pasado eso? Sí. Y te pasas y te bajas y estás haciéndole después que, ay, no comí. Ay, bueno, no importa. Después como y lo que me pasaba era que, ajá, lo dejaba y después al final me comí una pizza inmensa yo solo. Ajá, no, no, yo no. No, no, yo me adelgacé. Yo adelgacé con el... Sí, claro, sí, sí. Es normal porque uno de los efectos secundarios también es que te baja el hambre. Te baja el hambre un poco. Te baja el hambre. Sí, es que eso es lo que hace la anfetamina. Yo dejé ya, dejé, dejé en julio el laderal y me engordé. Normal, sí, sí. Lo normal, pero dije, ¿sabes qué? O sea, estás desintoxicando el cuerpo. Entonces, claro, se me abrió un poco más el apetito. Más que, bueno, llevo el invierno y entonces... No, no, es normal. O sea, yo si tuve, por lo menos en 2002, el año pasado, no, no, al final del 2001, ya estaba empezando la escasez de Adderall. Porque esto es una escasez que tiene ya rato, pero ahorita se está hablando mucho. Sí. Pero tiene rato el problema de escasez de Adderall. Sí, sí, sí. Eso también fue lo que me hizo llegarme a que, ay, no, yo no voy a estar peleándome por un Adderall. Sí, porque era una pelea. O sea, yo tenía que, yo recuerdo un domingo, fui como a siete farmacias, porque paso por teléfono, no te dicen si tienen o no. Entonces, tienes que ir hasta allá o tienes que decirle a tu doctor que te mande la prescripción allá para que ellos te digan que no tienen o que sí. Exacto. Y duré dos meses que, claro, eso fue como que conectado con un momento como que es heavy, muchas cosas que tienen que ser tal, que no tenía el Adderall y no tenía como estructuras que me ayuden. Como que, sabes, una rutina bien, un ejercicio tal, y caí como que me volví triple a TDAH. Se me olvidaban las cosas del triple. Es peor porque entonces, sí, es peor el crash ese, porque ya estás dependiendo del, sin querer te haces dependiente de ese impulso. Es increíble todo ese tema, pero dijiste algo ahorita, que me recordó de algo y ya se me olvidó. Segundo momento, ¿qué pasa? Give me five. ¡Qué cómico, dale! Pero es que sí, voy a tener como un bon cada vez que pase. Para que ¡pum! Sí, ¡pum! ¡Otro momento! ¡Dale! Coño, es igual lo que yo quería decir, ya va. Mira, estabas diciendo algo. Ajá, bueno, el momento. Ah, porque sí, porque lo que quería llegar era que el Adderall solo, o sea, funciona, pero funciona hasta el día que te lo tomas. Pero lo que es terapia, lo que es armar tú, como te digo, una estructura de cosas, de estrategias que tú hagas alrededor de ti, eso te funciona toda la vida. Sí. Pero solo el medicamento, ese es el otro lado del medicamento, que nunca le digo a la gente que sé que se va a medicar o que se está medicando. No hagas solo eso, o sea, medicarte solamente no es la solución. Es como que medicarte te ayuda a que tú puedas encontrar estructuras y estrategias alrededor de ti para que te ayuden a vivir con TDAH. Y llega un punto que tú digas, ¿sabes qué? No necesito el Adderall o el Ritalin o lo que sea que estás tomando para vivir porque ya tengo tantas estructuras a mi alrededor. Hago ejercicio regularmente, como bien, duermo bien, por eso es muy importante el sueño. Meditar. Meditar, ejercicios, terapias, o sea, todo, que no necesito el Adderall. O sea, ya puedo vivir sin eso. Sí. O sea, y siento que eso es como un camino de cada quien, pues puede durar todos los años que tú quieras, ¿sabes? No es algo que tiene que ser en seis meses, en un año. Yo tengo tres años medicándome y me ha funcionado. Siento que en esos momentos fue chimbo, pero aprendiendo para este podcast me ha ayudado demasiado como que, ok, sé que ahorita lo necesito de que me está funcionando. Estoy funcionando ahorita bien, pero estoy creando estructuras alrededor de mi estrategia y cosas que me ayuden para, al momento, ¿sabes? Como que, bueno, no me lo voy a tomar a ver. Sí, porque lo que pasa, que eso sí me lo dijo la psicóloga, que tú paras el Adderall, no deberías de pararlo un día para otro. Tienes que ir bajando la dosis poco a poco y con todo y que la bajas, siempre queda como unos residuos en el organismo, como más o menos un mes. Oh, ok, ok, ok. No te vas a sentir igual como cuando te lo tomas, pero te sientes que todavía puedes. Ok. ¿Qué es lo que hace el Adderall? ¿Qué es lo que yo sentí? Es que, mira, Reina, me dio un glimpse, me dio una idea de este es tu potencial. Sí, sí, no lo había visto, sí, pero es verdad. Este es tu potencial. Entonces, ahí es donde, para reafirmar esto que tú estás diciendo, este es tu potencial, pero buscas estrategia y una estructura que te ayude a tú, naturalmente, o sea, sería lo óptimo, llegar a ese potencial, o por lo menos lo más cerca. Exacto. Por lo menos ya lo tocaste y, o sea, como dicen, el cielo es el límite, o tú mismo te limitas. Sí. Entonces, es buscar mecanismos, hay muchas estrategias, la cosa es probando, es un ensayo y error, un ensayo y error. Exacto, porque lo que me funciona a mí, tal vez no le funciona a alguien, a todos nos funciona una cosa diferente. Totalmente, totalmente. Normalmente, las personas con TH tienden a tener problemas de adicción porque no se tratan y buscan esa dopamina en otros lados. Sí, sí. Pero si te medicas y trabajas y tienes todo eso, no vas a llegar a tener esas adicciones porque te estás ayudando a enfocar en otra cosa. Claro, si solo te medicas y ya como mucha gente que, ah, no, para estudiar o que compra ilegal, que no es bueno comprar nada ilegal, todo es de la mano de un doctor, de una doctora, de alguien que es profesional al respecto, pero que... No, y es que también comprarlo ilegal, disculpa que te interrumpa, hace que haya este tipo de escasez. Exacto. Porque las personas como nosotros que realmente la necesitan, no la puede conseguir, entonces que hagas un caos en la vida de esta persona que realmente lo necesita. Si sabes cuando llegó el COVID, no usa la mascarilla, no sé qué, no 25, porque no necesita lo de... Exacto. Es más o menos así, entonces la gente que realmente no necesitaba, no las compraba. Exacto, ¿no? Y que es un peligro porque también se ha encontrado Adderall con fentanyl cuando es ilegal, cuando está manufacturado ilegalmente o lo tienen vendiendo debajo de la mesa y es un peligro enorme. Entonces no vale la pena. Si quieren tratar un tratamiento con medicamentos, vayan a un profesional. Exactamente. Mira, ya me acordé de lo que te iba a decir. El Bob, boy. Era que cuando dijiste lo de la rutina, lo que yo quería decir era que, porque todo el mundo dice, no, que tienes que tener una rutina, tienes que... A las 8 de la mañana te levantas, a las 9 te tomas el café, a las 10 medita, a las 10 y 5, ya estás sentada trabajando, hacenas cosas. Y yo, yo nada más a pensar en eso, yo no puedo, ya yo sé que yo no puedo. Entonces, ¿qué me cree yo? Una rutina flexible. Ok, me gusta, quiero que expandes ahí. Eso, expande. Bueno, la rutina flexible es que yo tengo un horario de tal hora a tal hora donde yo dedico para las cosas personales. Ok. Entonces, ahí puedo hacer una llamada para mi mamá o una llamada, este, para atender, que sé si no, que tengo que llamar seguro, por decirte algo. Claro, claro. Entonces, ya yo sé que en ese momento, depende como yo esté vibrando, fluyendo, sintiendo, no sé qué, yo tengo ese espacio para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo otro? Bueno, este, tienes que meditar. Entonces, ya yo sé que yo, a la hora de acostarme a dormir, bueno, 5 minutos antes, yo hago ahí unos mantras, una cosa que yo hago. Claro. Entonces, pero no es que es a las 10 y media de la noche, es cuando yo me voy a acostar a dormir. Puede ser a las 12 de la noche, puede ser a las 11 y media, puede ser que un día que no me dio la gana de meditar. Claro, 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 exacto. Pero esa es mi rutina flexible. Yo desayuno cuando me paro en la mañana, si tengo hambre, si no me tomo un café, relajadita, no sé qué, y cuando tengo hambre en la mañana, dentro de una hora, hora y media, después que me levanté, entonces yo desayuno. Claro. Pero no es que es una cosa forzada. No es que a las 2 tienes que hacer esto, a las 3 tienes que salir a las 4. No, porque ahí es donde empieza la cosa, la frustración. Ya tenemos demasiada exigencia afuera por la sociedad, por el ambiente, por la misma familia que te exigen cosas, o el trabajo, lo que sea, el horario, cumplir horario. No, por eso es tan fuerte para uno, de verdad, lo del horario es tan terrible. A mí no me importa cumplir horario, a mí lo que me molesta es que tengo que llegar a las 10 y 10, o sea, o a las 10 y punto. Dice, chamo, tú no sabes que hay un tren que se echa a perder, que, o sea, bueno, me tardé 10 minutos después de salir. Claro, claro. O sea, no conseguí la cartuchera. Entonces, ese tipo de cosas hacen que tú puedas, o sea, yo quisiera vivir en un mundo donde haya una rutina flexible. Sí, o sea, y siento que de verdad, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho eso, de que yo, y lo hablé en mi trabajo, lo pedí en mi trabajo, y cada vez que empiezo un trabajo lo pido, es que yo puedo, de repente hay días que empiezo a las 7 de la mañana a trabajar, como hay días que empiezo a las 10. Pero voy, o sea, después de las 10, puedes poner todos los... Flexible, ¿viste? No, eso es más flexible que un yogui, o sea, o sea... Pero sí, y es como que es algo que me ha costado, o sea, me ha costado pelear para llegar a eso, pero ya ahorita por honor lo tengo, y a todos mis jefes los doy, claro, nunca hago el disclose, o sea, no digo, hey, tengo TDAH. No, uno no anda diciendo eso, ni que fuera que me he graduado en Harvard, o sea... No, y porque te juzga mucho la gente, van a pensar que, ay, no, esta persona se lo olvida todo y no va a hacer nada, y no es así. Sí, tú sabes que estaba, ahorita que tú dices eso, yo estaba llenando unas planillas hace poco, no sé qué era, te lo juro, no, no me acuerdo. Qué dolor de cabeza es llenar planillas. Entonces, pero no, al final me preguntaban, porque era, estaba aplicando para unos empleos, y me preguntaban, ¿tienes disabilities? Y una de las opciones era, ¿tienes ADD? ADD, y yo, no nos diga Bob, ninguno nos diga arriba. No, no, es que sí, es, o sea, hay gente que pelea porque se le llama, o sea, se le diga que es una, 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 disability, ¿cómo se llama? Este, una discapacidad. Discapacidad, exacto, discapacidad. Yo sí siento que hay momentos en mi vida que lo he sentido como una discapacidad. Sí, de paro que sí. O sea, honestamente. ¿Tú puedes leerte un libro completo? Tengo un tip. A mí, yo pasé años tratando de leer libros y no podía, solo si era un libro que yo sabía, bueno, cuando leí, exacto, cuando leí Harry Potter de niño, fue, me los comí así. Exacto, exacto. Pero era de tu interés. Exacto. Pero cuando estaba en la universidad me costaba, porque a pesar de que, ah, sí me interesa, pero igual son temas como que fuertes. Entonces lo que decía, lo hacía en grupo, pues nos reuníamos en grupo, porque solo me costaba. Pero ahorita, ya después no había leído tanto, no había leído libros ni nada, entonces dije, bueno, voy a leer libros. Empecé, me cuesta, me cuesta. Y lo que estoy haciendo ahorita es, estoy escuchando la versión audio, mientras leo la versión escrita. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ya va, discúlpame, eso nada más lo puede hacer un cerebro divergente, porque tú estás leyendo, que es una manera de absorber información, y a la vez lo estás acompañando con otro tipo de absorber información auditiva. Sí, auditiva. O sea, discúlpame. No, pero sí. Eso está buenísimo. Sí, o sea, y recuerdo que, incluso se lo dije a mi psiquiatra, le dije, que él me preguntó así como que, que estaba haciendo, estábamos hablando, y le dije, no, por primera vez estoy leyendo libros, que tenía rato que no leía, y quería hacerlo. Pero es porque dije, vos voy a escuchar, o sea, compré los audiolibros, porque tal vez lo mío no es leer, sino escuchar. Ajá. Pero me entretenía con otras cosas. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿cómo logras mantener el foco en el audiolibro? Claro, no, pero, exacto. Pero si tengo las dos cosas. Las dos cosas, es más fácil. Y los leo rápido. O sea, los leo porque yo ya, y de paso que uno se estresa de que cuánto iría a durar. Ay, sí. Sí me entiende, ¿cuándo irá a durar esta tarea? ¿Qué estrés? Pero en el audiolibro, ponte, lo pongo a 1.5 de rápido, y te dice, no va a durar tres horas. Y yo, ok, lo puedo leer en tres días. Una hora hoy, una hora mañana y otra hora después. Y ya sé que duele una hora. Es medido, es medido. Y ya sé, pues, ya sé que no es que me voy a durar más. Y siento que de esa forma puedo, puedo de verdad leer un libro y... Sí, y captarlo. Y captarlo, exacto. Porque de leerlo yo los leo, pero uno me pregunta ni el personal principal. Hay momentos que me pasa que tengo que leer tres veces y como que retroceder. Sí, ay, no. O yo una página me echaba como, o sea, tres, o sea, tenía que echar para atrás y para atrás. Sí, 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 sí. Qué fastidio, qué desesperante. Sí, o cuando uno le va en el capítulo y ya va, ¿qué fue lo que pasó antes? Ay, no, yo leo lento, yo leo lento. Mi hija, cuando me... Ay, mami, mira esto. Entonces, mira, es un chiste. Y ya... Ya va. Todavía lo estás leyendo. Y yo, sí. Leo lento. O sea, que te puedo decir. Ahora, ya para cerrar, quiero como que me digas. Primero, se me responde a varias preguntas. Primero, ¿cambiarías tu cerebro por un cerebro neurotípico? No. ¿Te quitarías tú? Si te dicen, mira, si te inyecto esto ahorita, ya no vas a tener más TDAH. No. Es que todo fue una parte de un proceso que, como te dicen, el camino, no sé qué, es un proceso, bla, bla, bla. O sea, como yo no sé qué es tener un cerebro neurotípico, me gusta mi cerebro creativo. Porque mucha de la gente que tiene un cerebro así como nosotros, son personas creativas, innovadoras. Exacto. O sea, es una cosa demasiado bella, demasiado cuchi. Ya yo abrazo mi cerebro. O sea, yo lo amo. Y no puedo imaginarme otra cosa. Y me río de las cosas que me pasan. Claro, claro. Me río y me las gozo y, o sea, más bien a veces veo a la gente que es neurotípica y digo, ay, pobrecito, Ale. Qué aburrido. Ay, no, Ale. Estos están ahí sufriendo con algunas noticias. Sí. Por favor, si tú te ves joven, ¿por qué? Porque tengo un cerebro así. Sí. No veo noticias y se me olvidan las cosas. Sí, bueno. No guardo rencones porque se me olvidan las cosas. Dígame. Cuando estoy con la pareja. Yo sé que estoy brava, pero no me acuerdo de qué era. Pero ya, yo no guardo rencor así. Se me pasa rápido. Claro, claro, claro. O sea, te discutes el momento y ya. Sí, es como que el cerebro ya. ¿Qué va a recorrer de cenar? Ya se va para otro lado de una vez. Sí, de una vez. Y ahora te quiero como que, ¿qué le dirías a alguien que, adulto, que lo acaban de diagnosticar ahorita y está en ese mierda? Compasión, compasión contigo. Compasión, mucha compasión. Si tú nunca has tenido compasión, te invito a que vayas al diccionario y buscas la definición de la palabra compasión. Y de eso lo vas a aplicar hacia ti, porque tienes que tener mucha compasión contigo y con este proceso que al principio es muy doloroso de asumir, de aceptar y luego de integrar. Porque una vez que tú integras este diagnóstico y todo el proceso que te va llevando, te lo juro, te lo juro que el descubrimiento del ser, del ti misma, va a ser tan espectacular que no botes la toalla. No botes la toalla, pero sobre todo que al principio compasión. Compasión. Compasión y agarra ese cerebro y mímalo y como si fuera un niño chiquito. Porque es un niño chiquito que no ha sido entendido. Y pasó muchos años sin ser entendido, pero ya gracias a Dios hay diagnósticos, hay tratamientos, hay gente hablando del tema y trayendo conciencia a esto. Sí, excelente, excelente, de verdad que sí, compasión, qué buena, qué bueno. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿En Instagram o en...? En todas las redes de la vida, tipo Reina. Tipo Reina. Con Y, o sea, R-E-Y-N-A, tipo Reina. Bueno, Reina, muchas gracias, de verdad que es cool compartir con alguien neurodivergente. De verdad que cuando uno entiende el cero de uno y andas con gente que también lo entiende, porque eso es otro. Hay gente que es neurodivergente, pero no lo sabe. Sí. Y que cool esto y tener esta experiencia y de verdad que es una conversación, fue muy cool y mil gracias. No, gracias a ti, gracias. 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 ¡No, no!